¿Qué pasa con el desastre? Chile son un caso fortuito, algo que pasó nada más, entonces hay que repensar el tema, hay que rediseñar nuestras estructuras estatales para poder tener una intervención más efectiva. Entonces es súper importante y en verdad la reflexión jurídica en Chile en ese tema está bien atrasada, por así decirlo.